Soy celoso, soy celoso, hasta resguardar El enemigo no quiere creer, el enemigo no quiere creer Apuesto obstáculo entre ti y yo Hoy se rompe la cadena, hoy se van los obstáculos Hoy me llamo yo Quiero que cantes, quiero que me adores A cantar me he llamado yo A cantar, a cantar, a cantar Yo cuento liderazgo en ti ya pasado No, 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 no Otras cosas con dinero No, 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 no Devuelve en el privado Devuelve en el privado Devuelve en el ansión Devuelve en el ansión Devuelve en la de donde Me reg今 yo Yo soy corazón tiño Yo soy corazón tiño Siempre en mi pueblo Siempre en mi santidad Siempre fui yo Siempre hay que un chillo Así, señores, quiero, quiero, quiero que cambie, quiero que amore, quiero que me glorifique, quiero que levante, ponerte a la Sion, ponerte a la Sion, ponerte a la Sion, ponerte a la Sion, en el Espíritu y en la Verdad, levanta esa mano y adora a Jehová, adora a Jehová, adora a Jehová, adora a Jehová, adora a Jehová. ¡Vamos! Te necesito a Jehová, prestarme, siga tocando, pero a ti te necesito a prestarme, Jehová, salga de lloro, hay olor que gato, delante de Jehová, camina aquí. Jehová, ¿dónde está el pastor de Jehová, que baje el pastor de Samaray, Samaray, Samaray? Pocas sus dos manos, sus dos manos, en sus dos hombros. ¡Azabot? ¡Gracias! 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 el sabor, de llamar, de llamar a una posición, un pastorado, un pastorado, un pastorado, sobre mí, sobre ti, yo soy lo más Dios, yo marco ese pastorado, entre las tierras, producidas a cientos por uno, y mi Evangelio se ha tradicado con un chío, yo, porque yo entro, a la tierra prometida, con ganas de valor, hombres como suelta y cariño, llamo yo, oh, 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 digas so' gigantes, digas so' gigantes, aquí vengo yo, en el nombre del Señor, tú vienes contra mí, con espada aranza cabalera, tú vienes contra mí, con filosofía, tú vienes contra mí, en ocho, en ocho vengo, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová, el guerrero, el guerrero, Y el balón de guerra, yo soy Yoha, Yoha, Yoha Que no se me olvide, amado y no se vola Santo, detrás de aquí te las pasas, ahí está el cuello Santo, ahí está, dice Yoha Coromo suene, Coromo suene Levanta tu mano pueblo, levanta tu manita al rey Dile de quién tú eres hijo, dile Yo soy el más pequeño que está Quizás eres el más débil, porque no has podido salir Eres enemigo, a querido Que tú tengas soledad Pero yo quiero que tú tengas felicidad Pero yo quiero que tú tengas salud Pero yo quiero que tú tengas vida eterna Señor, yo no he podido reconocerte verdaderamente Porque soy el más pequeño de la familia El más débil Pero si tú llamaste a Saúl y le entregaste su reino A mí también, a mí también Hoy decide, hoy decide Pide desde adentro que quieres ser Quieres ser de un hijo, de un rey Para reinar, para reinar Para producir para el Señor Y entregarle tu familia a Dios Y decirle a Dios y a su demonio ¡Basta ya! Basta ya, basta ya, basta ya Yo me voy a levantar Yo me voy a levantar En el nombre de Dios Yo me voy a levantar Yo me voy a levantar Yo me voy a levantar Entre mis amigas Yo me voy a levantar Yo, 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 hoy te reconozco Como mi Dios personal Yo pelearé Yo pelearé Y pondré mi mano en sanidad Y no hay enfermedad Y no hay enfermedad Que se pueda parar Porque yo quiero parar Yo purifico, yo limpio Yo soy el que limpio Purifico y extermino Toda enfermedad Toda calura En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Ahora, ahora el fuego de Dios En el nombre de Jesús En el Espíritu de Dios Quiero el pueblo tocando Quiero el pueblo tocando Quiero el pueblo tolicitando Con el pecado que hacemos Con el pecado que hacemos Con el pecado que hacemos Ahora en el nombre de Jesús, de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre es igual, nombre es igual. ¡Suscríbete al canal!